Eramaya Sminovich desde Tel Aviv. El máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Joseph Borrell, exigió este sábado la investigación inmediata del bombardeo del pasado viernes contra las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja, al sur de la Franja de Gaza, cuyo saldo de víctimas mortales se estima en al menos 22. Borrell destacó en su cuenta de la red social X que los responsables del ataque en la ciudad de Rafah deben rendir cuentas. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, recordemos, organización considerada terrorista por varios países, ya ha culpabilizado a Israel del ataque. El ejército israelí afirma que el incidente está siendo investigado, aunque afirma no tener constancia de ataques de sus fuerzas en la zona.